Muchas gracias, Carlos. Le agradezco mucho. Bienvenido. Estás muy emocionada, Teresa. Estoy muy emocionada. Yo la quiero, los amo, los quiero muchísimo. Muy bien. Bueno, a ver, decíamos recién, ¿cuántos años cumplís, Teresa? 50 años cumplo. 50 años. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Has invitado a alguien al cumpleaños? Yo le invité a ustedes especialmente, los primeros invitados míos, que los amo, que los adoro. Y les mando muchos abrazos y besos a los Maritos, a Lito, a José, a Nati y a ustedes. Muchas gracias. A la Ana, a la Anita, a la Sarita, a la Patri, y a la Ale y a la Vicky. ¿Esas son todas amigas tuyas? Y al señor director. Al director, sí, también. No nos olvidemos del director, ¿no? No, no nos olvidemos del director. Muy bien. Ustedes han preparado todo, acá hay cositas para comer, todo muy rico, ¿no? A ver, para todo, cositas, porque coman todo muy rico. Muy bien. ¿Algún regalito, Teresa? Sí, muchos regalos. ¿Qué te digas? Un perfume, un desodorante, osito. Tienen dos regalitos, osito. Un, un, con mandalos joy, dos camisas nuevas. La Patri, una macrema, este, bicadillo, mancita. Toda la gente, toda la gente centro, a la Chela, tiene a Susana, tiene a Susana, a Socia, a Moscatelo, a Dauria, a Meli, a Agostina y a la Batalla. Teresa, muchas gracias y otra vez feliz cumpleaños. Ay, al hermano del Patri, a Tere y al Martín. Muy bien, tiene una lista. A ver, a ver si alguien me cuenta un poquitito. Bueno, ya han organizado este cumpleaños. Teresa, bueno, es muy conocida, se la ve caminando por todos lados. Y hace muchos años que está aquí en el hospital. Yo hace cuatro años que la conozco y es la mimada de la oficina. Por eso le hacemos el cumpleaños porque ella es re buena. Bueno, pero no llores, Tere. Mirá, está en la patria y estamos todas. Entonces ahora te vamos a cantar un feliz cumpleaños para que veas que todos te queremos un montón. ¿Querés? Que no cumpla, feliz, que no cumpla, feliz, que no cumpla, feliz. ¡Bien!